Con el número 3 en la espalda, Gabriel Ramírez, segunda base. Con el 2 en la espalda, Steven Webner, teacher. Con el número 18, Marcos Ramírez, tercera base. Con el número 22, Sánchez, shortstop. Con el número 4 en la espalda, Irving Gotay, teacher. Con el número 17 en la espalda, Andrés Benet, primera base. Con el número 11, Enrique Benet. Con el número 20, Bayron Durán, let's feel. Con el número 10, Ángel Dávila, Raisley y su banca que tiene para su frente. Andrés Antunes, Sergio Orellana, Diego Lemus, Julio Chávez, Eduardo Flores, Ricardo Vizcovich, Bayron Jiménez, Alejandro Rodríguez y Alan Elvir. Con el número 11, con su cual de primera, Alan Sedeño. Por el equipo nacional de Argentina. Con el número 74, Joaquín Antonisi. Con el número 11, Asa Matías. Con el número 72, Amma Pedro, teacher. Con el número 24, Brahim Shahir, shortstop. Con el número 77, Lamprath Gonzalo, tercera base. Con el número 1 en la espalda, Asato Carolina, receptor. Con el número 75, Marco Palaz. Primera base. Con el número 52, Larriba Pedro, Rayfield. Con el número 50, Costa Joaquín, let's feel. Y su banca, Altamirano Enzo, Leandro Cáceres, Borras Juan, Juan Pablo. Con el número 6, Axel, Cruz Leandro, Álvarez Javier, Hidrogo Joel, Villansky Felipe. Y su cual es de tercera, Cruz Luis. ¡Buenos respetos! ¡Vamos Villansky! ¡Vamos Villansky! ¡Vamos Villansky! Primeramente escucharemos el equipo, el himno nacional del equipo de Honduras. Allá por primera base está su bandera, aquí también. Aquí abajo. Si nos acompañan descubriendo nuestras cabezas. Su bandera es un blanco del cielo, como un flote, como un flote, que tiene el valor pasado, Y se ve en su fondo sagrado, sin su estrella, sin su pan y su azúcar. Y en su emblema y en su mar, con sus olas, rabia, sin su piel. De un volcán, de un volcán, trae así una desnudada. Hay más, hay más, que discutirá luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los árbitros para este encuentro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!